Cuando el decreto de la ley dominical tome lugar Entonces nosotros sabremos Que el tiempo habrá llegado Para el trabajo sorprendente de Satanás ¿Ustedes saben cuál es el trabajo, la obra sorprendente de Satanás? Es cuando Satanás se manifiesta al mundo pretendiendo ser Jesús Así que cuando la ley dominical pase Entonces llegó el tiempo para que Satanás pretenda ser Jesús Y hermanos y hermanas Cuando Satanás venga pretendiendo ser Jesús ¿Dónde ustedes creen que va a venir? A Jerusalén Así que ¿Qué es lo que necesita moverse a Jerusalén Antes de que Satanás se manifieste? La embajada Para que Jerusalén Pueda venir a ser el centro del mundo religioso para Israel Para que los judíos puedan estar entonces a la expectativa de la primera venida Los cristianos están esperando la segunda venida Y Satanás los va a engañar a todos Y asegurará que el día de adoración ha sido cambiado Del sábado al domingo ¿Qué fue lo que Donald Trump acaba de hacer? La semana pasada Hermanos y hermanas Es casi hora, momento para que la ley dominical pase Esto es el último paso Aquí dice que cuando esto suceda Aquí dice que cuando esto suceda Cuando la ley dominical pase Then we may know Entonces sabremos That the time has come Que el tiempo ha llegado So if Jerusalem is now in position now Ahora si Jerusalén ya está en posición Then what is it just about to take place right now Entonces ¿Qué es lo que está a punto de suceder muy pronto? La ley dominical And that the end Y que el fin Is near ¿Está cerca? ¿Me están siguiendo hermanos y hermanas? We better get ready Es mejor que nosotros estemos listos Let me give you a little more before we close Les voy a dar un poco más antes de que se rean I do decree Por ese decreto Enforcing the institution of the papacy Que enforzará la institución del papado Same Sunday law La misma ley dominical So may this apostasy Esta apostasy Be a sign to us Será una señal para nosotros That the limit of God's forbearance is reached Que el límite de la tolerancia de Dios Alcanzó su límite When the Sunday laws pass Que cuando la ley dominical pase The limit is reached El límite se alcanzó When that happens on earth Cuando eso sucede en la tierra Algo más va a estar sucediendo en el cielo Que es lo que va a estar pasando en el cielo Cuando la ley dominical sea promulgada en la tierra Como pueden ver El decreto de la ley dominical Debe de venir justo un poquito antes del límite de los seis mil años Para traer el día de expiación a su fin Hay algo en la ley dominical Que va a hacer Que cause que Jesús salga del lugar santísimo No, 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 no Gracias por ver el video.